El objeto de aprendizaje de esta sesión es conocer el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, que es establecido en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas. Al finalizar la sesión, ustedes estarán capacitados para contestar a preguntas específicas como ¿Cuáles son los órganos de control del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos? ¿Qué es el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos? ¿Cómo se hace? ¿Por qué es importante? Y, obviamente, conocerán el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos de manera integrada, tanto la parte orgánica como la parte procedimental. Respecto al primer tema, nos enfocaremos en el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, que se ha implementado y desarrollado en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, analizaremos la parte orgánica con el Consejo de los Derechos Humanos y sus funciones. Veremos cuáles son los mecanismos que el Consejo utiliza para monitorear la situación de los derechos humanos en los Estados miembros. Entre ellos, el examen periódico universal, que es un mecanismo a través del cual, periódicamente, se revisa la situación de los derechos humanos en todos los Estados miembros. Y, también, veremos qué cosa ha resultado de los últimos informes que Perú ha presentado y ver qué tipo de observaciones el Consejo ha hecho al Estado peruano respecto a la implementación de los tratados y, digamos, más en general, de los estándares en materia de derechos humanos. Según cuanto establecido por la Resolución 60.251 de 2006, que establece el Consejo de Derechos Humanos, el mandado de este órgano es lo siguiente. El Consejo de Derechos Humanos es el responsable de promover el respeto universal por la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distingo de ningún tipo y de una manera justa y equitativa. Respecto al Consejo de Derechos Humanos, nosotros veremos cuáles son sus funciones, qué tipo de procedimientos se utilizan, entonces el procedimiento de denuncia que es retomado de la antigua Comisión de Derechos Humanos, el examen periódico universal, que es la innovación introducida por el Consejo de Derechos Humanos en el 2006, y los procedimientos especiales, como los relatores, los representantes especiales, los grupos de trabajo. El examen periódico universal es un nuevo procedimiento utilizado por el Consejo de Derechos Humanos para revisar la situación de la promoción y protección de derechos humanos en los estados parte, es un estado miembro de los estados miembro de la Organización de las Naciones Unidas. Es universal porque todos los estados deben pasar por este examen periódico universal, y es periódico porque se evalúan 48 estados por año, entonces cada estado pasa por este examen cada cuatro años. Entonces, en primer lugar, se debe elaborar la información. La información utilizada para el examen se basa sobre informes preparados por el estado, informaciones de las Naciones Unidas que elabora el ACNUD, la información retomada básicamente desde los informes de los órganos de control de los pariotratados, y después, una vez que se recompila toda esta información, se pasa al examen propiamente dicho, que tiene lugar en las reuniones del grupo de trabajo sobre el EPO, integrado por 47 estados miembros del Consejo. El Consejo se reúne tres periodos de sesiones al año, y cada periodo es de dos semanas, más o menos, para hacer el examen, considerar los documentos, aprobar los documentos, y dar seguimiento también a la aplicación de los resultados de examen previos. ¿Cuál es el resultado del examen? Es un documento final que es una evaluación de la situación del estado respecto a los derechos humanos. Obviamente, el estado debe tener en consideración todas las recomendaciones que el consejo le hace, porque, ojo, el consejo no sanciona al estado si no le da asesoría técnica, y esto es un elemento esencial. Y, obviamente, tiene que tratar de contestar y obviar, digamos, subsanar toda la falta que ha tenido, y tratar de avanzar respecto a la promoción y protección de los derechos humanos, considerando las buenas prácticas de otros estados, considerando las recomendaciones que el consejo mismo le está haciendo. El documento final del EPU es preparado de manera cooperativa entre el consejo y el estado examinado. Como le digo, la idea no es sola de sancionar a un estado, sino de asesorarlo. Y entonces, ¿cómo se adopta el informe del examen periódico universal? Entonces, para tener una idea práctica de cómo se desarrolla este examen, cómo se adopta el informe, les pido, por favor, de revisar el video Perú UPR Adoption. También, en el siguiente enlace, lo pueden ver dejando la opción de idioma original, porque hay la mayoría de las partes en idioma castellano, entonces, aunque no manejen muy bien el inglés, lo pueden entender perfectamente. Muchas gracias. Podemos concluir que el sistema universal de protección de los derechos humanos se instituye en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas. El Consejo de Derechos Humanos ha sustituido en el 2006 la Comisión de Derechos Humanos, que había codificado muchos tratados, había adoptado muchos tratados en materia de protección de derechos humanos, empezando por la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Consejo conserva algunos procedimientos de la antigua Comisión y incluye, pero, el examen periódico universal, que es una innovación importante. El examen periódico universal es necesario para controlar la situación de los derechos humanos en los estados miembros de la ONU. Y se hace para todos los estados cada cuatro años. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.